qué tal parceros un saludo muy especial para la gente que nos está viendo a través de cultura sobre ruedas queremos contarles que estamos desde república dominicana hace unas horas llegamos aquí al hotel cofre y pal beach y queremos contarles cómo ha sido nuestras primeras impresiones de este lugar el tema de restaurantes de bares la playa y las piscinas que ustedes podrán disfrutar en este mágico lugar quédense en este contenido para que ustedes sepan el costo los alcances que tiene este viaje que pueden disfrutar y todo lo que pueden hacer en esta ciudad de puerto plata aquí en república dominicana donde podrán disfrutar sus próximas vacaciones el hotel es impresionantemente grande y para movilizarse de un lugar a otro hay diferentes medios de transporte como los buses y los carritos de golf la habitación es muy amplia con una cama de dos por dos sala con muebles escritorio y balcón el baño tiene jacuzzi ducha dos lavamanos y muchísimo espacio para cenar el lugar cuenta con varios restaurantes de libre acceso en los que podrás encontrar una gran variedad de alimentos en buffet aquí podrás consumir lo que desees sin restricción encontrarás varias opciones de carnes pollo pavo pizza hamburguesa y hasta sushi de igual manera podrás consumir las bebidas que desees entre gaseosas refrescos cerveza y piña colada gracias dentro de todas las cosas que podrán disfrutar en el cofre si parvis tiene que ver una de ellas con el acceso al licor de manera ilimitada hasta las 4 de la mañana y durante todo el día podrán disfrutar de bebidas nacionales e importadas sin ninguna restricción en cualquiera de los bares o puntos que tiene el hotel o alguno de los hoteles de la zona y que ustedes podrán acceder las playas son uno de los atractivos más grandes que tienen estos hoteles aquí en república dominicana y el cofre si no es la excepción ustedes podrán disfrutar de día y hasta más de las 7 de la noche de una playa increíble con unas olas muy activas y un lugar muy llamativo para que ustedes puedan disfrutar de un amanecer de un atardecer de un sitio espectacular aquí en la república dominicana en el lugar podrás disfrutar de playas privadas y un gran número de piscinas para grandes y chicos en horas de la noche encontrarás varias opciones de show con bailarines con cursos y muchísima diversión dentro de estos espectáculos podrás disfrutar también de bebidas ilimitadas y en algunos de ellos de comidas en próximos contenidos te enseñaremos todo lo que se puede hacer en el hotel y planes que se ofrecen en la ciudad para que disfrutes al máximo tus vacaciones en la república dominicana te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ya que juntos aprendamos todo lo necesario para hacer nuestros viajes más económicos seguros y divertidos dios los bendiga y que disfruten sus viajes donde quiera que se encuentren ¡Suscríbete al canal!